Música 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 Siempre en mi poder siempre tuviera un camino Y por eso de mi amada siempre quiero en mi camino Y eso no es de su carajo y carajo ¡Fuerza de ser! ¡Fuera! ¡Fuerza de ser! 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 ¡Fuerza de ser No hay mal que tu me desciera a Dios, sabes que en mi consuelo aprendí, de un clavo saca otro clavo, pero me voy a olvidar de ti, me hiciste ya tantos años, que el gran error que yo prometí. No hay mal que tu me desciera a Dios, sabes que en mi consuelo aprendí, de un clavo saca otro clavo, pero me voy a olvidar de ti, me voy a olvidar de ti, me voy a olvidar de ti, me voy a olvidar de ti. No hay mal que tu me desciera a Dios, me voy a olvidar de ti, me voy a olvidar de ti, me voy a olvidar de ti, me voy a olvidar de ti. No hay mal que tu me desciera a Dios, me voy a olvidar de ti, me voy a olvidar de ti, me voy a olvidar de ti, me voy a olvidar de ti. No hay mal que tu me desciera a Dios, me voy a olvidar de ti. No hay mal que tu me desciera a Dios, me voy a olvidar de ti, me voy a olvidar de ti. No hay mal que tu me desciera a Dios, me voy a olvidar de ti, me voy a olvidar de ti, me voy a olvidar de ti. No hay mal que tu me desciera a Dios, me voy a olvidar de ti.